Luis, infinito Mis manos que aún son de hueso Las guías siempre agregan Blancas y el mar resbalan Por las penas dosas Somos más viejos y sinceros ¿Y qué basta? Si le miramos la laguna ¿Cómo llaman a la eternidad? De la ausencia No sé distinguir Entre derechos y mis raíces No sé distinguir No sé distinguir No sé distinguir Y aún está en fin de estar Y el mundo es hasta olvidar ¿Cómo agrega Si le miramos la misma adecuada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se le da la eternidad? ¿Qué pasa? Héroes del silencio Para no, por las penas dosas Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué basta? Si le miramos la laguna ¿Cómo llaman a la eternidad? De la ausencia No sé distinguir No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado de lo simple Y ahora estás en fin de estar De promesas a olvidar ¿Cómo agrega No sé distinguir